Filmaciones al mantiena Huawei de Quevedo, Ecuador, directamente desde la Plaza Mayor de Salamanca, España. Un reportaje en vivo y en directo para Al Tanto Los Ríos, televisión satelital de Mocache, Quevedo, Los Ríos, Ecuador. Saludos Al Tanto Los Ríos desde la Plaza Mayor de Salamanca, España. ¡Felicidades Al Tanto Los Ríos, televisión digital de Mocache, Quevedo, Los Ríos, Ecuador! ¡Viva Al Tanto Los Ríos desde Salamanca!